¡Hey, Target is too thirsty for my money! Hola, befis. Yo soy Heidi. Y hoy les voy a enseñar mi rutina de la mañana. Y mi rutina empieza con levantarme. Y como pueden ver, no me quiero levantar. Yo los fines de semana, no tengo idea por qué, pero me levanto como a las 8 de la mañana. No tengo idea por qué, la verdad, no quiero. Porque me quiero levantar tarde, el fin de semana, quiero descansar. Pero no, me levanto a las 8 de la mañana. Y luego me acuesto otra vez, pero ahora estoy viendo mi celular, estoy viendo Instagram, o Musical.ly, o Snapchat, dos aplicaciones, leyendo comentarios. Ahora sí me tengo que levantar. Después de checar mi celular, ahora voy al baño y me lavo la cara para despertarme y ponerme crema. Cuando pongo la crema y hace que parezco hola. Les presento la modelo Heidi por las mañanas. Ahora tengo que ir abajo para desayunar. Yo siempre desayuno el cereal porque estoy obsesionada con el cereal. No importa qué cereal sea, a mí me encanta. Y también canto, entre comillas, porque la verdad no estoy cantando. Y bailo cuando desayuno, cuando estoy sola nada más. Después voy otra vez arriba para lavarme los dientes. Ya es tiempo de arreglarme y aquí es donde se ponen las cosas muy interesantes. Ahora sí, vamos, pero no fue con música. Yo a veces, cuando quiero que mi perro sea con el siguiente día, me hago trases en la noche y me adorno con ellas. Así que me las estoy quitando y nada más decido que lo voy a hacer como una telenovela. Y ahora es tiempo de cambiarme. Befis, este es mi outfit del día. Ya he bajado y la módulo otra vez. Bueno, Befis, espero que les haya gustado muchísimo. Esa es mi rutina de la mañana. No se olviden de darle like al video, suscribirse a nuestro canal y prender la campanita para saber cuando hacemos un nuevo video. Bueno, los quiero mucho y nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Bye!